La Playa de la Playa Yo estaba muy chamaco, como de unos 10 años quizás. Cuando yo me di cuenta que en esta playa salían un montón de tortugas. Luego las tortugas fueron menguando, que ya no había, que ya no había, que entre más años menos, entre más años menos. Llegamos a un punto que en la temporada no salían tortugas, lo más que salían eran 20 por noche, quizás 15. Pues lo que hace un viverista en un corral de incubación de huevos de tortugas marinas es que en la playa andan recolectores de la comunidad. Luego los trae aquí al corral y aquí nosotros lo que hacemos es recibirlos, se les hace una boleta y luego a incubarlos inmediatamente y esperamos un largo de 45 días para que ellos puedan hacer explosión. A la gente lo que más le encanta es la liberación. O ver desovar una tortuga. Alguien que nunca lo ha visto se queda fascinado al verla. Y nos gusta porque el turismo acá, esto promueve el turismo. y el turismo es beneficioso para la comunidad, es sostenible también. Las gentes que tenían sus pequeños negocios acá en La Pita decidieron, ¿verdad? Decidimos organizarnos y creamos la Asociación de Desarrollo Turístico ADESTUR entre todos los que tienen sus negocios, pequeñas iniciativas productivas acá en la zona. Música 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 Somos alrededor de 30, ¿verdad? Cada uno tiene su propia iniciativa productiva. Tenemos gente acá en La Pita y en Montecristo que se dedican a la gastronomía, ¿verdad? Pero también tenemos socios que se dedican, por ejemplo, a procesar la semilla de Marañón, por ejemplo. APRAINORES es una asociación de pequeños productores que estamos en el sector de la producción y comercialización del Marañón. Nosotros, con un personal de 70 personas aproximadamente, recibimos esa semilla, la procesamos, la convertimos en producto terminado y luego la estamos exportando hacia Estados Unidos y Francia específicamente. Música Estamos aquí en las instalaciones de la planta Biofiltro, que es una de las iniciativas económicas empresariales de la Asociación Cooperativa Juventud Rural del Bajo Lempa. Hemos dicho proceso, un grupo de jóvenes viaja a Nicaragua, se capacita en el proceso y inicia ensayos acá en Estados Unidos. ¿Por qué ensayos si ya lo estaban haciendo allá? Porque en Nicaragua utilizan acerrin, nosotros utilizamos granza de arroz, tomando en cuenta que aquí en el país no hay acerraderos, digamos, pero sí granza de arroz porque hay mucho cultivo de arroz. Muchas personas que practican turismo llegan acá a la zona y dicen que bien, están haciendo algo natural, son jóvenes trabajando, están haciendo algo ecológico, entonces genera un interés realmente en el turista en conocer más sobre el proceso, conocer más sobre los resultados, conocer más sobre el impacto económico que se genera en el entorno, conocer más, digamos, sobre que se está haciendo algo acá en el país y no esperando siempre de que las soluciones vengan de fuera del país. Bueno, fíjate que estamos en una zona natural protegida, en un sitio Ramsar, ¿verdad? Con una gran belleza escénica, ¿verdad? Digamos, la característica de los sitios Ramsar es que tienen que tener una belleza, digamos, natural, que muchas aves migratorias vengan y lo visiten, entonces tenemos el privilegio de estar en un sitio Ramsar, ¿verdad? y somos responsables de su cuidado. Pues yo me dedico a la venta de comida, ¿vea? y también ofrezco lo que es alojamiento. Nosotros empezamos con gente de la tercera edad que traían excursiones, que eso era por la temporada de Semana Santa, que a esta gente lo que le gusta venir a ver es cuando los palos de Marañón están en su cosecha, venir a ver lo que es el fruto de Marañón, comprar la semilla. Ya se dieron casos de que han venido gente de dinero a querer construir algunas cosas aquí como hotel y no se ha sido permitido. Esa clase de turistas no es bien recibida, porque no queremos hoteles en la isla, no queremos, no queremos un turismo así. Habría un trabajo y un ingreso para la comunidad, ¿verdad? Pero también el impacto ambiental que nos va a afectar, porque ya el que hace un hotel hace fosas y es muy bonito tener un turismo silencio, estar en un lugar callado, estar en una hamaca descansando, a tener un gran musicón, una gran bulla en un hotel, ¿verdad? una gran distazón. La tranquilidad que vivimos nosotros no se vive en cualquier parte. Una gran distancia. La tranquilidad que vivimos nosotros no se vive en cualquier parte. Una gran distancia. Una gran distancia. De manera que vivimos nosotros en este estado成功 y nos van a hacer un gran distancia. ras阿 Gracias.